No puedo acompañarte, padre. Gugash, don Garzón, tú esperas, volveré. Cuando esta mansión llegue a mí, y no quiero que... ¡Padre! ¿Dónde está el chico? ¿Dónde vas, Garzón? ¡Padre, soy yo! ¡Escule aquí! ¡Padre, cuidado! ¡No! 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 ¡Yu! ¡Maltó al borde la ser! Parece que provocaste un buen alboroto. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. ¿No has hecho bastante para pagar la voluntad de mi padre? ¡Vete! ¡Yo los distraeré! Vengo. Mucha suerte de contactos. ¡Ah! ¡Ah, hijo mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!